Y también otro de los equipos que va a formar parte, ya lo saben ustedes, el equipo de Agualinda va a tener participación directamente en la categoría de Liga Nacional en el Fútbol 7. Continúa el trabajo esta semana y es que se viene, don Alfredo, lo que es la participación de la Asamblea General, donde se va a definir calendario. Hay tentativamente la posibilidad de que el equipo de Agualinda juegue el sábado a las 8. Esta es propuesta del equipo Agualinda, pero la Liga juega los partidos los días domingos y tentativamente se maneja domingos a las 6 de la tarde. Bueno, va a ser muy importante la decisión que se pueda tomar porque cuando estuvo militando en la categoría inferior, el equipo de Agualinda normalmente jugaba los sábados por la noche. Y si se viene ese cambio, me parece que el público también estará atento para poder llegar y apoyar con todo a este equipo de Agualinda. Sí, tuvimos la oportunidad de platicar con dos jugadores que fueron claves en lo que fue el ascenso y el título, el caso de Cristian Guzmán y también el caso del jugador del equipo de Agualinda, que fue el que anotó también en la final. Así que escuchemos a Rodrigo Calderón y Cristian Guzmán. Muchas gracias, igualmente feliz año. Sí, como muy bien lo mencionó, fuimos de los jugadores que terminaron el torneo pasado y gracias a Dios se nos dio el campeonato, que eso era lo que estábamos buscando. ¿Qué tal recordemos algo de ese partido que se dio a Canchela cuando se logró disfrutar de ese ascenso para ustedes? Sí, la verdad es que fue algo inolvidable, ¿verdad? Toda la adrenalina de ese partido, por cómo se dio ese partido que íbamos abajo en el marcador y todavía logramos empatar. La verdad es que fue muy bonito, algo que jamás vamos a olvidar todos los del equipo porque se logró el lanciado ascenso, que eso era lo que estábamos buscando. ¿Una semana después se logran consolidar ahí con el campeonato de la liga de ascenso? Sí, así es. Una semana después logramos ser campeones. Es un partido muy difícil, pero gracias a Dios se nos dio la victoria y pudimos representar bien a Quetzaltenán. Se quedó una base alrededor de 13 jugadores, me parece, que estuvieron con el equipo en ese ascenso y ahora en liga nacional. Es otra responsabilidad interesante, así como lo maneja tu compañero. Sí, así es. Se quedó una base, creo que importante, ¿verdad? Casi la base del cuadro titular fue la que se quedó. Y ahora prepararnos, ¿verdad? Porque ya la liga mayor es un poquito más exigente, hay mejor nivel, entonces nos vamos a preparar bien para poder dar un buen torneo y poder representar bien a Quetzaltenán. Y el apoyo de la empresa Agualinda ha sido interesante también para que ustedes tengan esa motivación día a día y se reflejen los partidos y en lo que han conseguido hasta el momento. Sí, la verdad es que sí, el apoyo de Agualinda con el licenciado Bayron sí ha sido un gran, realmente nos ha apoyado un montón en cualquier circunstancia. Siempre él ha mostrado su apoyo hacia nosotros, ¿verdad? Y gracias a eso creo que se ve reflejado ya el campeonato. Se acerca el inicio del torneo, ¿qué se espera de parte de ustedes como jugadores baluartes que consiguieron un título, hicieron historia en este Fútbol 7 y ahora van a estar en la Liga Nacional? Sí, ya se acerca el torneo, pues vamos con todo, con la misma ilusión de poder llegar a la final. Esa es la meta, estar en la final o estar entre los primeros cuatro mejores del torneo. Ese es nuestro objetivo y primero Dios lo logramos. El público ha sido también importante porque se ha dado esa identidad que se necesita para que el público también nos respalde. No, sí, la verdad el apoyo de toda la gente de aquí de Shell ha sido realmente impresionante. Desde las fases finales que se jugaron acá, un apoyo incondicional y también en la final, el viaje hasta Guastatoya, nos apoyaron y realmente muy agradecidos por eso. Y les hacemos la invitación también que nos sigan apoyando. Pues la verdad que contentos, ¿no? Empezando ya un nuevo año, una nueva temporada, ahí platicando un poquito de lo que se viene, la pretemporada, el trabajo físico, táctico y pues empezar ya a meternos de lleno para empezar con pie derecho en la Liga Mayor, ¿verdad? El primer partido. Al final del año 2019 les deja un buen sabor de boca a ustedes como equipo, teniendo primero lo que fue el ascenso y luego pues la final y el campeonato. Sí, yo creo que terminamos bien el año, fue una buena temporada que hicimos, estuvimos siempre ganando partidos y creo que nos metimos bien en las fases finales, llegamos a la final, conseguimos el ascenso y pues más el campeonato, ¿verdad? La verdad que lo ganamos bien y eso nos dejó buen sabor de boca y motivación para llevar el torneo que viene, ¿verdad? ¿Qué se disfrutó más? ¿El partido del ascenso o el título? ¿O cada uno tiene su distintivo? Bueno, yo creo que el primero fue el de la Liga Mayor, el del ascenso, ¿verdad? Porque fue nuestro objetivo principal y ya para terminar bien la temporada pues fue la victoria en la final, ser campeones. Y la verdad que los dos tuvieron buen sabor de boca, buena emoción para el grupo, para la gente que siempre nos estuvo apoyando y pues contentos, ¿verdad? Y que se sacó la espinita con el equipo de Chicken Boys al final en el partido más importante para ustedes. Sí, creo que en el partido más importante logramos darle vuelta a ese partido, le logramos ganar bien, nos quitamos esa espinita como usted lo dice, ¿verdad? Esa revancha que traíamos con ellos, que dos partidos nos hayan ganado y pues el tercero fue la vencida y fue el del campeonato. ¿Y ahora, bueno, cómo se proyecta esta nueva era para el equipo? Porque Liga Nacional será otro tema y hay que entrarle con todo desde el principio. Sí, sabemos que es una competición ya de más alto nivel, ¿verdad? Son equipos más fuertes, más reforzados y creo que a nosotros nos va a tocar trabajar muy duro pues para poder competir en esta liga y poder ser protagonistas. ¿En dos semanas arranca el torneo para ustedes? Sí, por ahí ya a finales de este mes ya empezamos con la liga y esperamos sacar un, hacer un buen papel en el torneo, ¿verdad? Para ser protagonistas. ¿Qué le dejó estar participando con el equipo de Agua Linda y lo más importante para su carrera deportiva, Rodrigo? Bueno, yo creo que para la carrera deportiva la amistad es que dejamos aquí, la familia que nos hemos convertido y somos un equipo bastante unido, poder ser campeones pues también fue una experiencia muy buena, es con la que me quedo y pues nada, ahora seguir trabajando y hacer las cosas de la mejor manera. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Te cae bien.